¿No son tiernas? Comelona grande siempre deja que comelona chica como primero. No puedo creer que este sea su trabajo. No, estás ayudando. ¿Lo ves, Sammy? ¿Cómo podría hacer mal a cualquier parte de esta investigación? ¿Me? Su nivel de agresividad de este disparado jamás lo había visto. No, se están haciendo daño. Sus receptores de dolor están... apagados. ¿Qué está pasando? Manta Corp. Debo llamar a un Ava para que los tranquilice antes de que se hagan daño. Forma de vida no autorizada detectada. ¿Están bien? ¿Están bien? Manta Corp. Mama Corp. Manta Corp. Amén. Salud. Manta Corp. Mi pausa. ¿Se le ofrece algo más, doctora May Dorner? No, gracias. Está bien. Vámonos. ¡Doctora Turner!